Jacob Taylor Mosquera, buenos días. ¿Cómo va? Jacob, a ver, ¿quién es Jacob? Aló, buenas, ¿me escucha? Sí, le escuchamos, Jacob. ¿Quién es Jacob? Taylor Mosquera. Ah, soy yo. Yo soy un joven de 33 años. Nací aquí en Cali, pero lo que pasa es que mi mamá, yo lo he dedicado, me dejó en el hospital departamental. Fui entregado por Bienestar Familiar al Centro de Adopción Chiquitines. Después fui adoptado por una familia de Estados Unidos a los ocho meses, y te hacía allá. Y actualmente soy profesor aquí en Cali. Esta historia de vida es muy bonita. Jacob Taylor Mosquera fue abandonado por su señora madre cuando nació en el Hospital Universitario del Valle. entregado a Bienestar Familiar y por intermedio de chiquitines, una pareja norteamericana lo adoptó. Creció junto a ellos. Pero cuando fue creciendo, fue usted notando que su color de piel era diferente al de sus padres adoptivos. ¿Y qué comenzó a hacer usted de inmediato? No, pensé que no, hay que estar preguntando. Empecé a preguntar que por qué eran así, por qué yo era así. Y me empezaron a explicar que no, usted nació en un país que se llama Colombia, eso queda en el sur, en el suramérica. Se habla español allá, entonces tendrás que aprender español y tendrás que ir a buscar su familia algún día, si es que quieres. Bueno, usted cuando ya a sus padres adoptivos le dicen la verdad, ¿usted qué piensa? Al principio, un poquito de shock, ¿no? Porque uno a los seis, siete años es complicado entender eso. Pero ya con el paso de los años uno empieza a preguntar más, empecé a tomar clases de español, pero no fue un shock tan negativo porque tuve una vida excelente con ellos. Me trataron muy bien, yo los amo, son mis papás. Y lo reconoce y les agradece como tal, por supuesto. Pero usted inicia esa carrera, quiero conocer a mi madre biológica y a mi padre biológica y se viene para Colombia. Sí, exacto. Eso fue cuando tenía 18 años. Vine por tres semanas solo para conocer el país, para ver si me gustaba o no. Me encantó. Por razones que ustedes ya saben, el país es muy lindo y la alegría de aquí, especialmente el valle, es increíble. y ya en 2004, cuando tenía 20 años, volví para aprender el idioma y también para buscar a la mamá. Bueno, ¿cuánto hace que está en Colombia? Llevo ya un año y cuatro meses aquí. Y en ese año, cuatro meses, ¿qué ha logrado encontrar en esa búsqueda de sus padres biológicos? Honestamente, encontré a mi mamá biológica en 2004 y toda la familia de ella. Entonces, llevamos ya 12, casi 13 años conociéndonos. Ha sido un proceso muy lindo, muy necesario, desde mi punto de vista. Con el padre biológico, eso sí no sé nada. En este momento, estoy buscándolo y voy a seguir buscándolo. Cuando usted conoce a sus familiares y a su madre biológica, ¿qué pasa en ese primer momento? ¿Qué pasa? Uf, lágrimas. Lágrimas de todo el mundo porque la verdad, mi mamá biológica aquí nunca dijo nada a la familia que yo existía. Es decir, que quedó embarazada, guardó el secreto, me tuvo, se fue y así fue la situación. Entonces, fue una sorpresa grandísima para ellos también. Los abrazos, las lágrimas, preguntas. Fue un momento muy lindo. Devolvamos un poco la película. Cuando usted llega a Colombia, ¿por qué va a Chiquitines? ¿Y cómo es el contacto en Chiquitines? Ajá, listo. Yo había contactado a la directora, la exdirectora de Chiquitines desde Estados Unidos para ver si podía venir a visitar a los chicos y compartir un rato con ellos y jugar, no sé, jugar fútbol, nadar con ellos, bailar. me dijo que sí, de una, totalmente bienvenido cuando quiera. Entonces, vine, llevé una maleta llena de dulces para los chicos y estuvimos ahí y ya en esa visita me entregó los documentos de adopción y ahí fue cuando conocía el nombre mío y la información de la adopción. En ese, en esa llegada allí a Chiquitines usted se encuentra con Mónica. ¿Quiere decirnos qué es Mónica y qué ha significado Mónica para usted? Ah, claro. Mónica en ese entonces era profesora o maestra ahí en Chiquitines y de, no, desde el primer minuto me abrazó y me dijo, no, bienvenido, esa es tu casa y no, Mónica tiene un calor humano impresionante. Ha sido una amiga desde entonces, desde ese entonces y eso fue en 2002. Entonces ya llevamos mucho tiempo también conociéndonos, ya conozco su familia. Mónica es una persona que guardo siempre en el corazón. Mónica Bolaños, nos referimos a ella, es una licenciada en educación preescolar. Bueno, volvamos entonces a ese encuentro con su señora madre. ¿Qué le ha dicho ella? ¿Usted le ha preguntado por su papá? ¿Se han perdonado ambos? Sí, sí, buena pregunta. Yo la conocí meses después de haber conocido a la familia aquí. Lo que pasa es que con la familia hay una hay una desconfianza muy grande entre mi mamá biológica y el resto de la familia. Es decir, ella se mantiene muy alejada de la familia, solo los besitos los llama cuando ella necesita plata. Es sorda, es una mujer que ha sufrido mucho, se mantiene en el distrito de barrio en barrio cocinando para familias, después se va, bueno, hay tensión. entonces cuando la conocí el abrazo también de unos cinco minutos ella estaba llorando y yo no pude llorar. Fue la primera y creo que la última vez en mi vida que en un momento de tanta emoción quería llorar y no pude. La abracé pero también la quería empujar lejos porque había obviamente felicidad por haberla conocido hubo tristeza por su situación económica en su situación física y también para ser honesto un poquito de rabia porque yo quería saber el por qué me había dejado en el hospital. Son situaciones psicológicas encontradas en un momento determinado amor, dolor, ira, angustia por supuesto lo entendemos y hoy ¿qué siente por su señora madre? Honestamente cuando yo pienso en mi madre por ejemplo en un día como día de la madre yo pienso en mi mamá de Estados Unidos yo le mando fotos, chocolates, flores yo cuando estoy allá las llevo a pasear las llevo al cine las llevo a todas partes es mi mamá es la que me enseñó a caminar a hablar todo mi mamá mi mamá biológica aquí pues hay respeto yo la respeto como persona que no me dejó en un río o un basurero me dejó me tuvo en un hospital entonces por lo menos tuve la licencia de hacer eso pero amor de hijo hacia madre no lo siento es importante eso que usted está hablando con sinceridad usted tiene que volver a Estados Unidos en qué tiempo mi hermano me falta una semana y tengo que irme allá a volver a trabajar tenga buenos días le habla Fabio Larraondo mi pregunta es usted cómo se preparó alguien lo ayudó para ese reencuentro en el sentido del choque mental y psicológico que iba a tener alguien le ayudó a prepararse para eso buena pregunta no la respuesta corta es no no tuve ninguna preparación psicológica ninguna preparación mental como se dice no no había nada de eso volviendo al caso de su señora madre hay momentos en la vida que uno odia pero que después con el tiempo uno lo agradece y usted lo acaba de decir agradece que lo dejó en un hospital y no en un basurero esa situación le abrió a usted las puertas llegó a un hogar en los Estados Unidos que le ha dado la mano que lo ha sacado adelante y hoy quien es Jacob Tyler Mosquera ¿qué tipo de profesional es? sí no exacto muy buen punto y he tenido la oportunidad de comparar la vida que he tenido allá en Estados Unidos con la vida que iba a tener aquí como bueno creciendo en en Tumaco o aquí en el distrito y es noche y día la preparación es muy grande hoy en día soy educador el año pasado estuve trabajando en un colegio público en el norte de Cali como profesor de inglés y actualmente estoy terminando mi contrato con un colegio bilingüe aquí en el sur aquí en Ciudad DIN y en Estados Unidos también soy profesor pero de español entrenador de fútbol y traductor ¿vuelve a los Estados Unidos y se queda definitivamente o piensa volver a Colombia a seguir buscando al papá biológico? yo siempre voy a a venir a Colombia Colombia es es un país al que quiero mucho estoy empezando a a involucrarme políticamente también yo Cali Cali especialmente Cali el valle siempre va a ser mi otra casa entonces y tengo familia aquí que quiero mucho entonces no claro yo estaré aquí en dos años o antes si encuentro a mi papá antes va una pregunta usted en Estados Unidos donde reside y la otra es su mamá biológica como la hemos llamado usted mismo la ha llamado ¿tiene otros hijos que usted lo sienta como hermanos o solamente como dicen ustedes allá en Estados Unidos como brother? ajá no buena pregunta tengo un hermano por parte de ella aquí en Colombia pero él se fue a Costa Rica hace seis años y es mayor y soy tío porque él tiene ya cinco hijos y yo en Estados Unidos yo vivo en Seattle la ciudad de Seattle y sí lo siento como hermano hablamos mucho compartimos fotos yo lo visité en Costa Rica hace dos años y ya y vamos a ver si encuentro a mi papá me imagino que hay otros hermanos por ahí y también en Estados Unidos tengo una hermana que nació en La Brada en Caldas y también fue adoptada no somos hermanos biológicos pero crecimos juntos ah pero usted pero usted conoció primero a su hermano que a su madre biológica no conocía mi familia primero y después conocí a mi hermano y después conocí a mi mamá Jacob Taylor Mosquera usted de pronto en ese amor que lleva interno por su madre biológica y que dice que ya va de casa en casa en el oriente prestando servicios generales en casas usted ha pensado llevársela a Estados Unidos buena pregunta la respuesta del corte otra vez es no ¿por qué? porque uno para empezar ese proceso hay que hay que haber un poquito aunque sea un poquito de confianza y para seguir con la sinceridad no 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 hay no hay confianza en ese momento entonces es un proyecto de una tarea de los dos para seguir pues avanzando en ese en ese aspecto y llevar a una persona no yo le pregunté ella no casi no le interesa ir a otro país ahora sí a otros primos primos y sobrinos algún día sí de pronto llevarlos pero no va a vivir sino a estudiar y y y ayudar en lo que pueda voy a estar ayudando a mi familia con en programas educativos económicamente ayudando con con ellos pero más allá de eso cosas materiales no 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 voy a ofrecer jacob su nombre es jacob taylor mosquera quien lo bautiza usted quienes lo bautizan quien de qué el procedimiento para uno tener un nombre y unos apellidos es el bautismo el registro y el bautismo a usted quien lo registra y quien lo bautiza bueno lo de los nombres es muy complicado cuando nací me dieron el nombre de alfonso alfonso mosquera y eso fue el nombre que quedó en el primer registro aquí en cali después con la adopción me cambiaron el apellido de mosquera a taylor porque es obviamente el apellido de ellos allá y también mis papás no les gustaron alfonso entonces cambiaron para jacob el nombre quedó como jacob taylor allá y lo de mosquera yo lo agregué al año pasado porque siento que bueno el nombre y los apellidos son parte de la identidad de uno también claro y no me siento 100% norteamericano me siento 50% de allá y 50% de acá en ese perdón en esas raíces cuando usted fue a chiquitines ellos acostumbran a tener fotografías ¿cómo se vio allí de niño? no gordo un bebé gordo me pareció un bulwuelo moreno quemadito pero no gracias al fútbol ya es eso ¿fútbol americano o el fútbol tradicional? no el fútbol real hombre el fútbol real del mundo usted es admirador de Carlos el Pío del Derrama ¿no? sí sí claro bueno Jacob Taylor Mosquera hablemos de ese papá biológico ¿qué le ha dicho su familia en Cali? ¿qué le dice su mamá? sí lo que pasa es que me contó que ellos estuvieron juntos casi un año que se conocieron por ahí por el zoológico aquí en el norte de Cali que él supuestamente según ella era de Pereira o Rizaldo o una parte por allá por el eje cabatero que se llamaba José Quiñones Ríos o también ya conocida otra información y parece que se llama José Leiner Quiñones Ríos y actualmente debería tener unos cincuenta y ocho años eso fue lo que me dijo que que él le había dicho que no acompáñame a a Pereira a otra ciudad y ella no quiso entonces él se fue ella quedó embarazada y después trató de buscarlo pero no pudo entonces ahí el resto de esa historia como dicen ¿Y su mamá jamás pudo volver a tener contacto con ese padre biológico? Nunca nunca por eso él hoy en día él no sabe que yo existo ¿Pero se dio cuenta él de que su mamá lo dejó en el hospital? ¿No se daría cuenta tampoco? No él no sabe él no sabe que ella quedó embarazada él no sabe que que hay un hijo ¿Y usted por qué quiere encontrarse con ese papá biológico? Muy buena pregunta la verdad es por curiosidad todos tenemos un un deseo de conocer algo más allá de nosotros de pronto algunos lo alimentan con cosas espirituales otras religiosas y yo pues con familia entonces no es curiosidad para decirle sentarle y decirle ve soy su hijo y ya no espero nada no espero nada de apoyo económico no espero de pronto una relación de padre e hijo pues sería chévere pero no no está entre las expectativas no tengo nada de expectativas solo curiosidad y para para que él sepa que que hay un hijo que el hijo está bien y y nada una cosa jaco en esto de la búsqueda pues se han hecho cualquier cantidad de películas usted ha llegado a ver alguna de ellas y si no la ha visto le recomiendo ver una que se llama regreso a casa que la recomiendo también a todos los que nos están escuchando en este momento regreso a casa si le recomiendo esa pero usted ha llegado a ver estas películas de donde personas como usted buscan sus orígenes si he visto una pero está en inglés y se llama Anton Fisher y tiene Dendez Washington y es buenísimo pero no se trata de adopción en sí sino de un chico que fue abandonado por su mamá y la encuentra y la perdona y y sí he visto eso me imagino usted llorando y comiendo palomitas de maíz comiendo pizza y palomitas sí definitivamente su familia los padres de los Estados Unidos le han apoyado en esa búsqueda de sus padres biológicos apoyar es un verbo complicado me han apoyado en lo sentimental me llaman me dicen bueno y cómo va eso y manda fotos y eso pero económicamente no desde muy pequeño desde los 18 años no pero sí me me dieron no vaya vaya haz lo que quieras te queremos y ya pero sí fue difícil para mi mamá allá porque cuando conocí a mi mamá biológica aquí y toda la familia y yo la llamé y yo la llamé mi mamá mira que ya la conocí conocí a mi mamá biológica y se puso a llorar inmediatamente y no fue llorando así como normal no un llanto penaz y yo qué qué te pasa y me dijo no es que estás estudiando allá estás trabajando allá conociste a tu familia entonces para qué vas a volver a Estados Unidos si ya tienes todo lo que lo que estás buscando y yo no pero no tengo que ir a a trabajar allá tengo que terminar de estudiar allá ustedes son mi familia o sea no no los estoy reemplazando para nada para nada nunca solo que no deberían ser felices también porque ya tienen otra familia ustedes también mejor dicho usted lo espera ya una conversación muy larga con sus sus padres pero me encanta que usted diga que lo reconoce eso lo le comportó a la señora que estaba llorando sí exacto exacto pues jacob gracias por esta entrevista aquí en viva las noticias y que sea en su propia voz el llamado para ese padre biológico que usted lo sigue buscando sí no claro y gracias por la oportunidad y bueno si alguien por ahí está escuchando esto y y conoce de pronto o ha escuchado el nombre de José Quiñones Ríos o José Leiner Quiñones Ríos que es un señor que debería tener por ahí 58 años más o menos por favor comunican con ustedes o o o conmigo directamente estoy en Facebook y y me pueden buscar por ahí y muchísimas gracias jacob taylor mosquera usted nos autoriza para subir una imagen que hemos bajado descargado de Facebook precisamente suya y esta entrevista para publicarle y buscar a ese padre claro claro con todo gusto claro con toda confianza sí o haga otra cosa a su teléfono el de mar que le mande una foto una autofoto que se la tome ya él ya la bueno si nos puede mandar una foto nueva ya tenemos por contacto por whatsapp pues nos gustaría una foto nueva reciente jacob bueno ahí tiene el número de sí ya lo tiene ¿no? ajá y una pregunta fregona ¿cómo se dice pregunta fregona en inglés? ¿cuestión qué? ¿cómo? pregunta fregona en inglés ¿cómo se dice? ¿pregunta en inglés? no pregunta fregona ah no sería como crazy question bueno pregunta creíble bueno pues ahí va pues ahí va mi pregunta fregona ¿usted es buen jugador de fútbol o es paquete? otra vez ¿qué cena? ¿usted es buen jugador de fútbol o es paquete o es cebo como decimos aquí en Cali? sí no yo he jugado toda la vida desde los cinco años y jugué en mi universidad allá jugué en una liga pues una liga básica en Holanda jugué en México también no yo juego ah no bueno oiga entonces debes ser hincha de la América pues de los dos sandía no nos resultó sandía verdecito y rojo que gane que gane el mejor y que gane todos los equipos de Cali y que ganen también bueno Macro no tiene equipo pero algún día de pronto respuesta de reina diga que es de la América Jacob y la selección obviamente la selección muy amable por estar aquí en Viva Las Noticias y que logre ese sueño de encontrar al padre listo hermano gracias muy amable Jacob Taylor Mosquera caleño abandonado por su señora madre en el hospital universitario cuando nació fue tomado por bienestar familiar entregado a chiquitines adoptado por una familia norteamericana y después de muchos años siente se le despierta ese deseo de venir a su ciudad natal buscar a su padre y a su madre biológica ya logró encontrar a su familia por parte de madre biológica y a su mamá ahora busca a su papá y a sus hermanos y a sus hermanos Fred Jacob no porque al comienzo decíamos porque el nombre Jacob claro Jacob pero la A suena como ahí Jacob Taylor Mosquera fíjese eso tan bonito tomó el apellido el segundo apellido porque en Estados Unidos pues lo normal es un apellido él tomó el de acá el de la familia el de Mosquera y por eso se llama Jacob o Jacob Taylor Mosquera interesante esa esa es una nota humana esa nota sí es una nota humana eh cuántos otros niños más no estarán buscando a sus padres eh a mí me conmueve ver lo que pasa bienestar familiar cuando dicen niños que buscan a sus padres pero hay unos que le colocan los nombres y otros que dicen desconocido desconocido saber que hay hombres que en un momento de placer embarazan a una mujer y se pierden conmueve conmueve